Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como cambiar del teclado en Infinix Note 12. Por la primera abrimos aplicación ajustes, aquí bajamos la lista hasta el final, y abrimos última opción sistema, aquí simplemente abrimos primera opción que tenemos idiomas y entrada, aquí abrimos segunda opción teclado en pantalla, abrimos board que es primera opción igualmente, y igualmente abrimos primera opción que tenemos aquí idiomas, y más abajo pulsamos añadir teclado, y aquí tenemos varios teclados que nos proponen nuestro dispositivo, yo por ejemplo quiero añadir un asturiano, aquí tenemos que elegir el teclado que queremos poner a nuestro dispositivo, a mí me gusta poner por ejemplo este, y pulsamos aquí más abajo a hecho, y a face con otros igual, por ejemplo español, quiero también añadir, y averiguamos si está puesta nuestra teclada, abrimos por ejemplo Google, y aquí solamente mantenemos presionado a esta pequeña tecla, y elegimos aquí nuestro teclado. Muchísimas gracias por ver este vídeo, déjalo en un comentario, hasta la próxima.